Las adicciones las tratamos de entender como una enfermedad crónica, irreversible, progresiva y mortal. Esa fue la definición que nació originalmente en alcohólicos anónimos. Pueden haber unos enfoques distintos, pero yo creo mucho en el enfoque de entenderla como una enfermedad. Otras personas la entienden como una condición, pero no es en lo que queremos realmente entrar a discutir. Y tratamos de entenderlo como una enfermedad primaria. Por ejemplo, la enfermedad no es el alcohol, la enfermedad no es una droga u otra. La enfermedad es la adicción que se pega de lo que se puede pegar. El doctor Patrick Carnes, en su libro Un Camino Amable, a través de los 12 principios, habla de que las adicciones se pueden clasificar en cuatro grupos, que son sustancias, procesos, relaciones y sentimientos. El de relaciones es más como apegos. Y que hay 27 tipos distintos de adicciones, contando las distintas sustancias o grupos de sustancias, de procesos, que son comportamientos. Por ejemplo, dentro de sustancias podemos tener el alcohol, las drogas, la comida, aunque la comida se mete más en el mundo de los procesos, de los comportamientos. Y sobre todo que es muy distinta la política o el objetivo que se tiene cuando es lo uno o lo otro, cuando son sustancias propiamente dichas, lo manejamos como una cosa de blanco o negro. Es decir, la persona que tiene una adicción al alcohol o a la marihuana o a la cocaína o a cualquier otra sustancia, no puede aprender a consumir controladamente. Una vez que arranca a consumir, se le dispara la compulsión y no puede parar. Mientras que cuando es una adicción a procesos como la comida o como el sexo, pues la persona tiene que aprender a comer y tiene que aprender a tener una vida sexual sana. El único proceso que se puede manejar como una sustancia es el juego, porque nadie tiene para qué entrar a un casino. Entonces el juego se puede manejar como una sustancia, o sea, o se juega o no se juega. No hay puntos intermedios. Ok, a mí me gustaría hacer una introducción a esto, hablando de que el 80% de las personas que tienen una adicción, tiene como mínimo otra concomitante. Y las adicciones se pueden reemplazar la una a la otra. Entonces, si tú comienzas a dejar el alcohol, por ejemplo, te pegas más del cigarrillo. Pero además de las sustancias, que no habíamos mencionado el cigarrillo, que es importantísimo, puedes tener adicciones a comportamientos, también llamamos a veces procesos, a apegos y a sentimientos. Podemos volvernos adictos a nuestros sentimientos. El doctor Carnes divide las adicciones en cuatro grupos, entonces, sustancias, procesos o comportamientos, sentimientos y apegos. Por ejemplo, dentro de los comportamientos puede estar el sexo, incluido el cibersexo, que hoy en día es súper frecuente. Está la adicción comida, está la adicción al juego, la adicción al trabajo, la adicción a las compras, la adicción al gasto. Todo eso es en comportamientos, en sentimientos puedes tener la adicción, por ejemplo, a la victimización. Puedes tener la adicción a la adrenalina, llamémoslo así. En apegos, pues tienes, la máxima expresión de eso es la codependencia, que es un concepto que nació realmente de las familias de los alcohólicos en los años 30, y hoy en día hay grupos de recuperación, así como los de alcohólicos anónimos, para la gente que tiene ese tipo de problemática codependiente, como son alanón y coda. El tratamiento tiene varias modalidades. Una primera modalidad serían los centros de tratamiento de adicciones. La mayoría de esos centros se inspiran en el programa de los 12 pasos, que nació en Alcohólicos Anónimos, y que pues se extendió a todo lo que se llama, perdón por la redundancia, comunidades de 12 pasos, donde está, por ejemplo, Narcóticos Anónimos, Comedores de Compulsivos Anónimos, Sexadictos Anónimos, Jugadores Compulsivos Anónimos, Codependientes Anónimos. Todos ellos trabajan con el programa de los 12 pasos. El programa de los 12 pasos es lo que, a mi modo de ver, es más efectivo para tratar las adicciones. Entonces, existen internados que trabajan los 12 pasos, hay otros que se inspiran más en la logoterapia, en el tema existencial, otros tienen otro tipo de enfoques. Entonces, está el tratamiento combinado ambulatorio entre unas terapias con terapias de grupo y la asistencia a las reuniones de alguno de esos grupos anónimos según sea el tipo de problemática. Y finalmente está los que van solamente a los grupos de recuperación, tales como el Código Sanónimos. Lo puse en orden descendente de posibilidades de éxito. Es decir, una persona que se interna seguramente tiene más posibilidades de recuperarse que una que no se interna. De las que no se internan, una que combina terapia y grupos o comunidades de 12 pasos tienen más posibilidades de recuperarse que una que va solamente a reuniones de 12 pasos. Lo que sí es cierto en cualquiera de ellas es que el único requisito para recuperarse de fondo es querer recuperarse, querer meter en la ficha a trabajar en el problema, aceptar el problema sin reservas. Y ahí tenemos entonces posibilidades de éxito. En Colombia hay unos estudios serios hechos por la División Nacional de Estupefacientes donde hay mucha información sobre estas preguntas que me acabas de hacer. digamos que en promedio, más o menos, un 13% de la población que se expone a sustancias desarrolla problemas de tipo adictivo. En cuanto a la distribución por edades, yo creo que no es tan clara la situación. Es decir, en la experiencia personal mía, a través de mi consulta, yo veo por igual jóvenes, adultos, más hombres que mujeres, aunque no es mucha la diferencia, pero sí hay diferencia. Y definitivamente la sustancia adictiva que más se consume es el cigarrillo. Después está el alcohol, después está la marihuana y después las otras drogas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!